Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manguas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con Hice un trato con el diablo, capítulo 40 a 43. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Pero a pesar de no querer dejarla escapar, tuvo que hacerlo porque llegaron a su destino. Eva estaba dándose una ducha, cuando de repente Cage le avisa que tiene que apresurarse porque hay una emergencia y van a tener que regresar. Cuando ella terminó de arreglarse, se encontró con Cage preguntándole qué había sucedido, por lo que él explica que el abuelo está en el hospital. Cosa que la preocupa, pero cuando llegaron al lugar, Cage le dice que él se encuentra bien, además de que le encarga que lo cuide, ya que al parecer alguien estuvo cambiando sus medicamentos, agregando que no debe de preocuparse por los médicos y las enfermeras, ya que él mismo los contrató. Por otro lado, le comenta que él va a ir a terminar los negocios que ella estaba haciendo, ya que no piensa dejar que su esfuerzo se desperdicie. Aunque Eva no estaba tan convencida, ya que sabía que Yesa no lo dejaría tranquilo, por lo que le dice a Cage que no deje que vuelva a impregnarle el aroma de su perfume. Cosa que lo sorprende, e incluso su pequeño diablillo le dice que parece que está celosa, pero es regresada a la realidad por el comentario de él, quien le dice que hará lo mejor que pueda para evitarlo, pero que hay una mejor manera de evitar que eso pase, sugiriéndole que marque su territorio. Cosa que la deja pensando, y al verla tan seria, Cage le dice que solo fue una sugerencia y que no debe forzarse a hacer cosas que no quiere, agregando que regresará pronto. Pero antes de que él se marche, Eva lo toma del brazo y decide dejarle una marca en el cuello, cosa que dejó sorprendido a Cage. Pero cuando Eva estaba contemplando su intento, calculando si sería lo suficientemente visible, Cage agrega que si no estaba convencida, podía volver a intentarlo. Cosa que ella no dudó. Dejando así en una posición complicada a Cage, quien reuniendo toda su fuerza de voluntad, logró separarse de ella, dejándole en claro que la próxima vez que hiciera eso, lo hiciera en un lugar privado, porque ahora está pensando en mejor no ir a esa reunión. Pero como no quiere dejar que su trabajo se desperdicie, se termina marchando. Eva estaba cuidando del abuelo, quien al verla trabajar tanto le dice que debería de ir a descansar, ya que es importante que descanse. Cosa que la sorprende porque en su familia nunca le dijeron algo similar. De hecho le decían siempre que debía de esforzarse más. Y que ahora una persona que apenas la conoce se preocupe por ella, es conmovedor. Pero es a cada de sus pensamientos cuando el abuelo le pregunta cuál era su hobby, cosa que ella no tenía. Por lo que le dice que piensa descubrir cuál es. Y vemos que más tarde el abuelo termina molesto con Cage, ya que no puede creer que no sea nada romántico y que no la lleve a citas ni nada, pidiéndole disculpas por él, agregando que debe de disfrutar de la vida e incluso menciona que quiere llegar a conocer a sus nietos. Momento en el que Eva quería decirle algo, pero son interrumpidos por la entrada de un joven a la habitación, quien saluda amablemente al abuelo, sorprendiendo así a Eva. Más cuando el abuelo lo comienza a regañar notando que se trataba de un actor famoso y descubriendo que es el hermano de Cage, el cual se termina presentando como Hunter. Pero el abuelo le sigue gritando porque no quiere que incomode a Eva aclarándole que es la novia de su hermano y que no quiere que le cause problemas. También le dice a Eva que se puede ir a descansar, ya que Hunter se quedará con él, por lo que Eva en ese instante decide dejarle en claro al pequeño que no quiere que estrese al abuelo porque es algo peligroso. Y una vez que se marcha, Hunter comienza a mostrar interés en ella, por lo que el abuelo le vuelve a advertir que la deje en paz, ya que nunca había visto a Cage interesado en una mujer. Aunque Hunter le dice que solo están saliendo, que no son esposos, pero el abuelo molesto le dice que están viviendo juntos y que sabe que todo irá bien, aunque Hunter le dice que solo quiere tener nietos. Vemos que los días han pasado y Hunter visitaba a Eva siempre que el abuelo estaba descansando, cosa que la molestaba ya que no podía trabajar con calma, rechazando todas sus invitaciones, por lo que Hunter le reclama diciéndole que rompe su corazón, pero sin importar eso Eva le dice que si no tiene nada mejor que hacer que se marche y la deje trabajar en paz, momento en el que Hunter cambió su estrategia, mencionándole el correo que le había llegado a su manager, donde le solicitaba hacer la imagen de la campaña, por lo que en ese momento Eva termina accediendo a ir con él por un café. Hunter le reclama que antes no aceptaba, pero ahora que son negocios no duden en hacerlo, por lo que Eva le dice que solo está interesada en los negocios, pero al oír eso, él le cuestiona que si su hermano también es un negocio. Por ahora dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gusta este tipo de contenido no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del pato lector, ya que podrán ver un resumen extra al mes, así como de usar diferentes stickers del pato lector y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.